El Congreso de la Nación se reunió para tratar el financiamiento de las universidades y el Fondo para Salarios a Docentes, y qué mejor que hablar con él. Ya estamos en comunicación con Alejandro Finochearo, él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Alejandro, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por la comunicación. Bien, Alejandro, ¿qué nos podés contar acerca de la sesión? ¿Qué avances hubo? ¿En qué situación están estos temas que yo presentaba? Bueno, en realidad estos temas que vos presentabas no se van a tratar hoy. Bien, ok. Porque había dos sesiones pedidas, una por la Unión Cívica Radical, para tratar la cuestión previsional, que es lo que estamos tratando ahora. Bien, me confundí. La sesión estaba pedida a las 11 de la mañana, y otra sesión a las 2 de la tarde, pedida por el tinderismo, que era para tratar la cuestión previsional, el FONI y el presupuesto universitario. Bien. Al tener quórum la primera sesión, y habiendo pasado el horario de la otra, digamos, entre comillas, la mató. Claro, claro, claro. Entonces, y el tema previsional es un tema que nos va a tener acá hasta altas horas de la noche. Entonces, no creo que esa sesión prospere. Alejandro, te agradezco mucho que me hayas orientado, me confundí con las dos sesiones, tal cual lo contabas. Bueno, ¿qué me podés contar sobre esta sesión que se está realizando, digamos, y cuál es tu posición? A ver, todos entendemos que hay que recomponer las jubilaciones, ¿sí? De hecho, es una de las prioridades más importantes que tenemos que tener. Por eso nosotros tenemos un proyecto que seguramente no va a salir, que implica básicamente el DNU del gobierno, y además que el gobierno le pague ese 8% a los jubilados que están en discusión, que es el 8% de enero, digamos, de la forma en la que el gobierno lo pueda pagar. ¿Por qué decimos esto? Porque este proyecto nuestro ya tiene un costo fiscal de casi 900 millones de dólares. Es que el dictamen de mayoría, que es el del kirchnerismo, es lo mismo de siempre. Es demagogia imparable. Es decir, es un proyecto que básicamente tiene un costo de 10.000 millones de dólares. Pensemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, que en realidad cuando hablamos del gobierno, decimos la sociedad argentina, desde el 10 de diciembre, para que este año se puedan bajar alrededor de 6.000 millones. Es decir, no solo estarías destrozando ese ahorro que todavía no se logró, pero que vamos en camino A, sino que además le metes una deuda por casi el doble. Entonces, esto es para que el kirchnerismo se haga esta noche y se ampliamos derechos, logramos que los jubilados ganen más. Es mentira. Porque o bien van a poner al presidente en la situación de tener que vetar esta ley, o supongamos que el presidente no la vete esta ley. ¿Saben qué va a pasar, Sergio? ¿Sabes qué va a pasar, Sergio? Sí. Van a tener que emitirnos monedas. Claro. Para pagar esto. Bueno. Entonces, te doy un ejemplo por el ridículo. Vamos a llevar a las jubilaciones a un millón de pesos, o a dos millones de pesos, o a lo que vos quieras, pero un paquete de polenta va a costar 60 o 70 mil pesos. Claro. Entonces, ¿ganaron o no perdieron los jubilados? No. Es lo mismo que hizo Massa con el impuesto a los trabajadores de la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias. Nosotros preguntamos, ¿de dónde sacan la plata para esto? Después vemos. Bien. Después vemos significa que los trabajadores, todos tuvimos una mejora uno o dos meses, y al tercer mes nos dimos cuenta que la inflación nos había devorado eso, y ya nos pagábamos. Alejandro, sí, clarísimo. Digo, en consonancia con lo que vos estás diciendo, el presidente en declaraciones periodísticas ha adelantado que va a vetar cualquier ley que afecte el déficit fiscal, que para él es innegociable. A ver, yo te diría que lo que está haciendo el feminismo hoy, y lo que iba a intentar hacer con las tres leyes, básicamente era un golpe institucional. Porque además, esto también le hace mal al país. Porque si vos sos un inversor, si te ocurre venir a la Argentina, si quiero montar un emprendimiento, poner 500 millones de dólares. Dije, sí, pero ¿sabes qué pasa? Hay una oposición que continuamente lo único que quiere es meterle leyes al Poder Ejecutivo para que pierdan el superávit fiscal. Es terrible eso. Bien, bien. Y para que todo el mundo entienda, lo que hay que llegar es que el gobierno gaste lo mismo que recauda. Bien. Como cualquier administración razonable. Estamos hablando con Alejandro Finocchiaro, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente del PRO, ex ministro de Educación de la Nación. Te quiero preguntar, aunque no se haya tratado hoy, vos tenés un concepto, digo, ¿qué hay que hacer con el FONID? ¿Cómo hay que rediscutirlo? A ver, el FONID es un muy mal concepto. Bien. Yo esto lo dije siempre. Digo esto porque pareciera antipático decirlo, pero hay que decir las cosas por su nombre. Lo dije cuando era ministro también. Yo el FONID nunca más lo aumenté. El FONID es dinero en negro. Bien. Dinero en negro, es decir, no forma parte del salario, no hace aportes jubilatorios, no se toma en cuenta para el aguinaldo. Entonces, resulta que después los docentes se jubilan y decimos, bueno, pero yo tenía que haber jubilado por más, ¿no? Porque una parte del componente de tu salario siempre fue negro, o sea, es tremendo. Claro. ¿No es cierto? Y además, los salarios docentes lo tienen que pagar las provincias. El Estado Nacional no debe pagar ningún componente del salario docente. Ahora, ¿esto amerita una discusión entre Nación y las provincias para ver quién paga qué y cómo? Sí, por supuesto. Por supuesto, tenemos esto, tenemos el tema del transporte, hay un montón de cosas que tenemos que arreglar, ¿no es cierto? Por supuesto, en el transporte, por ejemplo, hay que dejar de subsidiar a las empresas. Que te mienten con las unidades, tienes unidades de la década del 50 y te sigues cobrando por esas unidades que no andan mal. Vos lo que tenés que subsidiar es a la persona. Si una persona tiene un salario de 300.000 pesos, tiene que tener un subsidio de transporte. Si una persona tiene ingresos por 2 millones de pesos, tiene que pagar lo que vale el boleto colectivo, o de subte o de tren. Bueno, esa es la lógica. Bien, bien. Alejandro, en algún momento, bueno, generalmente apoyaste las medidas de mi ley e hiciste alguna declaración de es por acá. Digo, es por ahí, seguís pensando lo mismo. Sí, claro. A ver, pero esto no es una cuestión solo de ideología. Es una cuestión de sentido común. No hay gobierno, no hay empresa, no hay familia que aguante gastando más de lo que le ingresa. Bien. Entonces, Argentina hace 670 años, que salvo algún periodo muy breve, siempre ha gastado más de lo que le ha ingresado. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Bien. Vos no podés pedir que se genere riqueza en tu país si no le das a los inversores las mínimas garantías para que puedan invertir. Porque eso pasa acá, pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Brasil. Entonces, nosotros tenemos que bajar impuestos, nosotros tenemos que regular la economía para que la gente pueda venir, invertir, dar trabajo. Tenemos que quitar las trabas que impiden que los privados contraten. Y el Estado tiene que dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Bien. No hacer un empresario, no tener aerolíneas, ferrocarriles. Eso no camina, no va. Bien. Alejandro, quiero aprovecharte como presidente del PRO, preguntarte sobre lo que está pasando en el PRO en la provincia, preguntarte si la foto de Patricia Bullrich y Diego Valenzuela con dirigentes libertarios fue lo que detonó todo. Digo, ¿cuál es tu análisis? Bueno, a ver, acá el análisis mío es mucho más simple. Jorge Macri era el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, cuando él, digamos, decide competir por la ciudad, obviamente renuncia, y asume Daniela Reich, la esposa de Diego Valenzuela, en su lugar. Cuando se produce eso, hay un acuerdo que esto es provisorio, hasta que, digamos, para elegir nuevas autoridades, cuando llegara el momento. Por supuesto, le dieron las elecciones el año pasado, el cambio del gobierno, y bueno, ahora llegó el momento. Bien. No quisieron renunciar, entonces renunciaron 25 de 34 y quedó acéfalo. Al quedar acéfalo, tiene que haber una elección interna que va a ser el 4 de agosto. No hay nada más democrático, ¿sí? Que ir a una elección interna. Alejandro, pero... Si tiene los votos, gana. Hay un sector del burrichismo que habla de golpe de Estado. Por ejemplo, Daniela Reich tenía mandato vigente hasta el 2026. Te digo lo que argumentan. Sí. Primero, me parece un montón esa figura, teniendo en cuenta lo que esa figura ha significado en nuestro país en el último siglo, ¿no? Sí. O sea, me parece una barbaridad esa figura. No, lo que ha pasado es que ha quedado acéfalo el órgano de conducción y hay que elegir una nueva conducción. Porque, ojo, en los golpes de Estado, caían las autoridades democráticamente elegidas y eran suplantadas por otras por las fuerzas de las armas. No, claro. Sí, totalmente. Hasta ha quedado acéfalo el Consejo Directivo del PRO y el 4 de agosto se va a elegir una nueva conducción. ¿Estás de acuerdo que sea Ritondo? No va a estar votada. ¿Estás de acuerdo que sea...? A ver, sí, porque... A ver, tiene que ser alguien que tenga representación en la provincia de Buenos Aires. Cristian Ritondo la tiene. Cristian Ritondo conoció en toda la provincia de Buenos Aires. De hecho, te voy a decir que Cristian Ritondo, el año pasado, sacó más votos en la lista de diputados que los que sacaron, digamos, Patricia Burris y Luis Petri. Es decir, Cristian tiene una base muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Es un dirigente con mucha experiencia en la provincia de Buenos Aires. Y además, yo estoy de acuerdo con que en el órgano de conducción también estén los intendentes, todos. Todos los intendentes que quieran estar y estoy de acuerdo con que sean los que tienen mucha representación en la provincia, porque eso tiene que tener peso para tomar decisiones. Bien. Alejandro, te agradezco muchísimo la comunicación. Es un placer hablar con vos, como siempre. Muchas gracias, Sergio. Te mando un abrazo grande. Alejandro Finuchero, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, justamente.